¿Qué es la agricultura? 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 Porque México es el centro de origen del maíz y por la cantidad de variedades que tiene, pero además porque el maíz está realmente no solo en el corazón de las culturas, sino en este sentido amplio que decía del corazón de las culturas, de la autonomía, de la subsistencia, de las posibilidades de seguir mostrando formas de vida. Entonces con las semillas transgénicas, por un lado hay una contaminación biológica, por otro lado como son semillas adictas a un tóxico, porque son semillas que están manipuladas para hacerse resistentes a un agrotóxico, pero además eso les permite a las empresas llevar a juicio a quienes se contaminen. O sea, es que realmente, en este caso y en muchos otros, pero en este es muy claro, los criminales son los que cobran por cometer los crímenes que cometen. Entonces no solamente contaminan, sino que además las víctimas pueden llevarlas a juicio para que les paguen. Entonces, por un lado, este tema de los transgénicos, que es gravísimo en todos los casos, se hace particularmente grave en el caso de la contaminación del maíz en México. Y en este momento, luego de 10 años de que ha habido una resistencia desde las comunidades, sobre todo las comunidades rurales en México, pero en general yo creo que la gran población, la gran mayoría de la población de México no quiere transgénicos. Y por eso no se lo preguntan. Y estoy hablando de todos, de estudiantes, de intelectuales, de trabajadores, de lo que sea, además de los campesinos. Esto, lo que han hecho durante 10 años ha sido crear la farsa legal para poder permitirle a las empresas que ahora están tratando de sembrar en el norte de México más de 2 millones de hectáreas de maíz transgénico. Y con eso condenar a la contaminación de todo el país, ¿verdad? En México, en Mesoamérica, con el tema del maíz, es que no es solamente un medio de subsistencia, sino que en realidad es una forma de vida. Y es una forma de vida que tiene mucho que ver con la posibilidad, no solamente de la familia, sino de la comunidad, de decidir cómo el maíz o cualquiera de las semillas no se puede separar de las formas de vida. Se puede controlar la capacidad o no que tenga la gente de poder decidir, ¿no? De poder decidir sobre su vida. Y como tal, la presencia dentro de esos territorios de la base alimentaria es lo que hace que la comunidad se fortalece y la defiende, ¿no? Entonces, por eso también la introducción de semillas transgénicas que están patentadas o de la sustitución de las semillas es una invasión también del territorio y hace que las comunidades se debiliten. Una comunidad que no tiene en sus manos la capacidad de decidir sobre su sustento alimentario se hace muy débil también para que entren otros proyectos, para que entren proyectos, digamos así, de cooptación, como puede ser de subsidios o como está pasando en muchos lugares de vender, por ejemplo, el aire de los bosques para sumideros de carbono o proyectos mucho peores o, digamos, más directamente dañinos como, por ejemplo, grandes proyectos de minería, represas y todo eso, que está todo conectado pero que hace que las comunidades debilitadas al no poder decidir sobre su alimentación quedan más expuestas a esto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la soberanía alimentaria, digamos así, suena un poco o mucha gente piensa que tiene que ver con la soberanía nacional y de una manera sí lo tiene que ver porque es como decíamos, bueno, sí permite decidir, por ejemplo, dentro de una región o dentro de un país pero es sobre todo que nosotros podamos decidir lo que comemos, que lo decidan además los propios campesinos que haya una relación, que se rompa esta relación artificial que hay entre que unos son campesinos y otros son consumidores eso también es como un concepto artificial porque todos dependemos de comida y entonces la vía campesina define la soberanía alimentaria como la capacidad de poder decidir lo que se produce, de poder, de la calidad que eso tenga y las condiciones de vida, ¿no? de la gente que lo produce y también, vamos a poner así, de todos, ¿no? Entonces eso sería como la soberanía alimentaria, no es solamente el concepto de producir comida y que haya teóricamente comida para todos, eso es el concepto que usan los gobiernos y las empresas que es la seguridad alimentaria, entonces decir, bueno, que haya mucha comida, entonces ya con eso alcanza pero eso es una falacia porque, por ejemplo, hoy en día se producen más de dos kilos de cereales por persona por día en el mundo con todos los que somos y sin embargo, o sea, la sexta parte del mundo, mil millones de personas sufren hambre otros mil millones tienen problemas graves de nutrición, sea tanto por falta de alimentos que tienen la nutrición adecuada o también hay otros mil millones que son obesos, ¿no? y todo eso tiene que ver con que la comida es de mala calidad, etcétera pero quiero decir, no es que haya un montón de comida, sino que el asunto es si la comida realmente llega a los que la necesitan y además cuál es la calidad de la comida, ¿no? todo el planteo que se ha hecho, por ejemplo, de lo que se llamó la economía verde se llama todavía la economía verde realmente es un paquete de formas nuevas de apropiarse de la naturaleza por parte de las empresas entonces, o sea, es muy raro porque una palabra que hasta hace poco uno pensaba que tenía un significado positivo así de pronto adquiere un significado muy pesado, digamos así, manipulado en manos de las empresas que justamente es la diferencia entre que haya comida o que es como una forma de vida y que sea producida desde las comunidades o desde los propios campesinos o que sea, digamos así, incluso en huertas urbanas, o sea, en muchas formas en donde hay una participación directa de la gente o que lo haga una gran empresa, ¿no? entonces, por ejemplo, la empresa más grande del mundo cuando empieza el año, el siglo XX, el siglo XXI es Walmart, que es un supermercado y es la primera vez que eso sucede porque antes siempre eran petroleros las que estaban en el top de las empresas más grandes del mundo y de pronto es un supermercado y entonces esto muestra mucho cómo las empresas están al acecho, digamos así de apropiarse de la alimentación justamente Walmart dice, no, bueno, si la gente lo que quiere es comida orgánica o comida que no tenga venenos entonces lo que vamos a hacer va a ser producirla en forma industrial o hacer agricultura por contrato con gente que lo haga en forma más pequeña porque la agricultura orgánica no se puede hacer industrial pero tratando de separar todo eso del contenido social y político que tiene la producción de comida o sea, eliminando todo lo que tenga que ver con la autonomía que se ejerce a partir de decidir sobre tu propia alimentación y sobre tus bases, digamos, de sustento entonces eso está muy claro, por ejemplo, en ese ejemplo de Walmart hay cada vez más una conciencia de que la cantidad de venenos y de tóxicos que nos colocan en la comida es demasiado o sea, ya es insoportable porque incluso sale, por ejemplo, en forma de alergias, en forma de enfermedades, de cánceres el momento de quiebre es que el nivel de devastación ambiental y de la salud es tremendo o sea, en realidad vivimos en este momento en por lo menos cinco grandes crisis así del sistema, del sistema capitalista industrial ha aumentado la cantidad de hambrientos en todo pero hay una crisis alimentaria, o sea, por un lado se producen enormes cantidades de comida pero crecen también los hambrientos pero la que te digo que está como existe y es tremenda pero está más oculta es tanto la crisis ambiental como la crisis de salud hace un siglo, más o menos un 5% de la población sufría algún tipo de alergia y cuando empieza el 2000, cuando Walmart es la primera empresa del mundo el 70% de la población tiene algún tipo de alergia y posiblemente ahora, que ya estamos en 2012 seguramente ya es un porcentaje mayor porque se usan tantos químicos, tanto en la producción como en los conservadores, como en los aditivos, los suplementos, los plásticos una gran parte de la crisis climática es producto del sistema alimentario agroindustrial o sea, de los venenos que se usan casi todos los agrotóxicos, los insumos químicos son derivados de petróleo eso es cuando la gente piensa en la crisis climática no se acuerda, digamos, que todos los químicos esos son derivados de petróleo entre el 44 y el 57% de los gases de efecto invernadero, que es tremendo es el factor más grande en solo, en sí mismo, se debe al sistema alimentario agroindustrial lo que nosotros estamos haciendo es generar, como dice la vía campesina una agricultura que por un lado enfría el planeta o sea, enfrenta una de las mayores crisis que le da de comer a la mayor parte del planeta que es otra de las crisis, la crisis alimentaria que además empieza lentamente a resolver el tema ambiental porque elimina una gran cantidad de los tóxicos que están en circulación también el tema de la salud pero sobre todo lo principal es que se vuelve a recuperar la base digamos así, de la gente de que la gente decida sobre sus propias formas de vida entonces es como, yo digo, es como un continuo o sea, no es que por plantar a nivel campesino eso sea la autonomía que necesitamos pero sin eso no se puede hacer la autonomía y sin autonomía tampoco no se puede no se puede afirmar, digamos así esas formas descentralizadas y más diversas bueno, una de las cosas es que desde hace ya bastante tiempo la red en defensa del maíz es una red de comunidades campesinas, indígenas, de organizaciones compartimos información formas de prevenir que no entren digamos semillas que sean ajenas a las comunidades pero además formas de que no se contamine pero además también de denuncia entonces, por ejemplo, ahora frente a la amenaza que se empiece a sembrar maíz transgénico en el norte de México si se siembra maíz, por ejemplo en Sinaloa y Tamaulipas que es donde está pidiendo Monsanto Dupont, Tau y pronto se inyenta ese maíz es el que va directamente a abastecer las tortillerías de las grandes ciudades en México de la Ciudad de México y de varias otras entonces, quiere decir que en seis meses desde que se plante la mayor parte de las tortillas van a ser no un poco transgénicas como el maíz que se importa que puede estar mezclado contaminado sino 100% transgénicas entonces, eso es algo que también ha despertado una inquietud fuerte en las organizaciones populares en los comedores y entonces ahora sí hay como un trabajo que ya no es solo de la red en defensa del maíz a nivel rural sino también con muchas organizaciones urbanas incluso estudiantiles y así que estamos trabajando en cómo ver cómo empezamos a cuestionar todo lo que es eso las formas de comer cómo podemos hacer cosas que eviten todo eso y por supuesto de denuncia y de prevención de esto del maíz transgénico frente a eso nosotros lo que nos dimos cuenta es que hay una actitud completamente diferente que viene desde las comunidades y nosotros lo vemos en la red en defensa del maíz pero claramente también se ve aquí en Chiapas a partir de las comunidades y es que hay una perspectiva del tiempo completamente distinta o sea el defender el agua las semillas el territorio conservarlos luchar por la autonomía no es una lucha de un plazo no es si van a liberar el maíz mañana o si va a pasar tal otro proyecto aquí o allá sino que es una lucha permanente es una lucha para siempre